Pero tarde o temprano eso, como insisto, vuelvo siempre a lo mismo, tiene que hacerse. Este impuesto a la importación que se incrementó un poco ahora, ¿no es contradictorio de alguna manera con esto que está necesitando el país? Sí, es parte de las exigencias y seguramente de los condicionamientos que se estuvieron discutiendo. Por eso yo te decía, claro, que vos ya venías con una actividad golpeada, una actividad económica y actividad industrial. Y obviamente que esto que vos mencionas de las importaciones, por carácter transitivo, te afecta a la industria. Porque la industria necesita importar bienes intermedios básicamente para poder producir. Nada muy distinto a lo que sucedió siempre en la Argentina. ¿Cuánto calculás que va a ser el valor del dólar? ¿O debería estar el dólar? ¿Ya estamos bien con esto? ¿No? ¿Sigue atrasado de alguna manera? El dólar hoy creo que cerró a 3.45, el dólar blue hay una brecha bastante... El dólar MEP creo que estaba a poco más de 500 pesos. Ahora, obviamente, que estás llegando a un punto de equilibrio que si vos lo comparás con la inflación, estás a un valor cercano, más o menos, al de la inflación que venías teniendo y a lo cual el dólar no venía acompañando. Con lo cual, de sostenerse el rollover, la deuda, la renovación de la deuda en pesos que vos tenés y acompañando la inflación que tuviste en los últimos 2-3 meses, más o menos estás en un precio de equilibrio. Ahora, habría que ver, creo yo, lo que sucede de acá a futuro, ¿no? O sea, tenés que ver qué es lo que va a pasar. Pero podríamos pensar que va a haber algunos vientos, pero no una gran tormenta en todo el proceso electoral que viene, aproximadamente. Mira, por experiencia propia, desde... Esto te digo que fue lo que pasó para acá. De acá en adelante, obviamente, que es hacer futurología y sería poco serio que uno ponga a plantearse supuestos sobre lo que puede llegar a suceder sin que haya sucedido. Lo que sí sabemos, por experiencia propia, es que a partir de agosto, las carteras se suelen dolarizar en los años donde vos tenés elecciones. Electorales. A partir de las PASO, ¿sí? Eso se viene viendo en los últimos años, con lo cual no sería raro que empieces a sentir una presión aún más fuerte sobre el tipo de cambio de agosto a noviembre, sencillamente porque en todos los años electorales eso ha sucedido. Y con respecto a la evolución del dólar, te repito, tenés que ver dos cosas. Uno, la inflación que vayas a tener de acá en adelante. Y otra cuestión muy importante, sumamente importante, que es que no se te desarticule la deuda en pesos que vos tenés, la deuda del Banco Central, que vos tenés atado con tasa de acá a fin de año. Porque obviamente que la desarticulación de esa deuda va a parar al dólar y va a parar obviamente al mercado de cambios. Te saco tal vez de tu metier concreto, pero...